Se inauguró para que ustedes vayan con sus hijos porque son preciosas, con su familia, con la gente que ustedes quieran, entre viñetas, ¿sí? Es esta galería de historietas que ya tiene la vicegobernación y ustedes pueden visitar. Señores, invitamos a observar entonces lo que quedó formalmente inaugurado desde anoche. Hola, soy Rodríguez Alejandra. Esta es mi historieta. Se llama El sentenciador. No hace mucho que dibujo, sino que he dictado clases, digamos, hace como tres años. Con el tema de la historieta soy nueva, digamos, soy muy principiante. Esta es mi primera vez y, bueno, nada, en realidad me impulsó la invitación a este evento, nada más a hacer la historieta. Estaría bueno poder publicarlas en algún momento, en algún medio, en alguna revista o algo por el estilo. Digamos, este es el principio del camino. Veremos a dónde terminamos. Bueno, yo soy Cecilia Fontana. Estoy haciendo la muestra porque me gusta básicamente dibujar y vengo trabajando ya hace un tiempo con una idea que tengo de hacer una novela gráfica. Y cuando me avisaron de esta muestra, me invitaron, me pareció una linda idea para poder darme un tiempo y poder terminarla porque si no es como que lo voy postergando o me cuesta mucho terminarlo. Entonces, bueno, la idea básicamente de lo que estoy presentando ahora es como un pequeño relato cotidiano que tiene como una parte de ficción. También tomo como conceptos de, por ahí me lo imagino más como una peli, como una película. Me gusta mucho el cine, entonces me voy imaginando como escena y bueno, voy armando también un relato que es lo que más me interesa a mí, digamos, poder contar algo, contar cosas. Es como un espacio en donde uno puede decir cosas que tal vez no las decís en otro lugar ni de otra forma. Así que más o menos esto. Y me encantó la muestra, yo no, digamos, la idea de hacer la muestra. Yo no conocía tampoco esta galería y me parece que estaba buenísimo como espacio para que se puedan hacer cosas. Que salga también de lo que es el museo. Realmente es una hermosa manera de conocer a los artistas que nos van a acompañar a partir del día de hoy aquí en la galería de la Vice-Modernación. Me quedaron sonando unas palabras que dijeron eso de pensar las historietas como un espacio de libertad. Realmente muy, pero muy interesante, ¿no? Buen día para todos. Bueno, los invitamos a que vengan a recorrer la galería de la Vice-Modernación, que puedan disfrutar este hermoso trabajo de personas que día a día nos alegran con su humor y nos dicen muchas cosas en revistas especializadas, en la contratapa de los diarios muchas veces, a través de viñetas, de historietas. Nos cuentan en relatos muy breves y con pocas palabras y con imágenes tentadoras. Es algo que realmente nos sirve para disfrutar y para recordar cuando éramos chicos, que seguramente lo que están viendo recuerdan cuando leían el Tony, el D'Artagnan o el Gaturro o Mafalda. Bueno, de alguna manera esta persona surge de esa temática, que es una narrativa que realmente se permite romper de otros formatos y permite decir, a veces con ironía, a veces con críticas, cosas que otras no se animan a decir. Nosotros los disfrutamos muchísimo, realmente hemos conocido a muchos de ellos en el día de hoy. Son personas de gran corazón, están compartiendo su trabajo con todos nosotros. Así que está abierta esta galería durante prácticamente 60 días y los invitados que vengan a conocer este hermoso trabajo. ¡Suscríbete al canal!